Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de la Nubeñita. El día de hoy vamos a hablar sobre unas nuevas colaboraciones de Disney junto a otros juegos que son un poco extraños para este canal. Aunque uno de ellos yo lo juego, nunca para el canal, ¿no? Pero sí lo juego en la vida cotidiana. Nuevas colaboraciones de Halloween, de Disney, con Fortnite y con Rocket League. Pero lo más importante es qué historias son las que van a participar en esta colaboración. Y estoy hablando de pesadilla antes de Navidad. Bueno, ahora sí les muestro en pantalla de qué estoy hablando después de todo este misterio que hicimos en la intro. Pero acá, como pueden ver, va a salir una nueva colaboración de Disney con el juego Fortnite. Sí, con el juego Fortnite, que hasta el momento ya hubo colaboraciones Disney, pero siempre de superhéroes, de la parte de Marvel. Podíamos encontrar a personajes como Thor, Iron Man y otros que no me salen en este momento, pero sí. Y además también hubo colaboraciones con Star Wars, con la parte de Disney, que es Star Wars. Hace poquito, en este momento, en realidad, se puede conseguir a Sokatano. Ya hubo otros personajes como Darth Vader, Mandaloriano y todos esos. Pero ahora le tocó el momento a pesadilla antes de Navidad. No, no, estoy en shock. Ahora ya no tanto, porque hace como una semana salió esta noticia. Y recién ahora me decidí a contarles sobre esto porque, como les decía al principio, también salió otra colaboración de Jack, de pesadilla, en el otro juego, en Rocket League. Entonces dije, bueno, está, de esto hay que hablarlo en un video. Paso a explicarles entonces lo que se va a poder conseguir en Fortnite. Primero, lo que ven en pantalla es la skin de Jack Skellington, así como el clásico de Halloween. Y además va a traer otro aspecto, otro look con la misma skin, que es el Jack de Navidad. Además pueden ver a Ciro por allá, que es una mochila. Después está esta sombrilla, que también va a ser parte como un pico. Y por el otro lado, por acá tenemos el trineo, que va a ser como un planeador. Bueno, vamos a verlo bien en los detalles de las noticias. Esto lo pueden encontrar en la página oficial de Fortnite. Antes estaban acá también las imágenes, ahora no están, pero acá se las muestro yo desde mi Twitter cuando lo publiqué. Esto fue el 10 de octubre, o sea, hace varios días ya. Jack Skeleton de Disney. Los objetos del conjunto El Rey Calabaza están a punto de llegar, así que no os perdáis el traje de Jack Skeleton, que estará disponible en la tienda de objetos más adelante durante Fortnite Pesadilla 2023. Este traje incluye el estilo alternativo Jack Navideño. Bueno, como pueden ver, hace como una semana que salió la noticia y todavía no lo han puesto en la tienda de Fortnite. Y no tiene fecha anunciada oficial, esperemos que sea antes de Halloween, ¿no? Dice que es durante Fortnite Pesadillas 2023, que es como un evento que hay de Fortnite. Entonces, bueno, esperemos que sea en el correr de, bueno, lo que queda esta semana o la siguiente. Además del accesorio mochilero cero, del pico sombrilla de caramelo y del ala delta trineo de Jack, también llegarán dos nuevos gestos para acompañar a Jack Skeleton. Dadle un susto de muerte a vuestro escuadrón con el gesto integrado Jack terrorífico. Ahora vamos a ver que hay como un videíto de eso. Y daos un paseo en una bañera con unas patas un poco diferentes con el gesto bañera de Lock, Shock y Barrel. Bueno, de este no hay adelanto sobre cómo es. Sería esto que ven por acá, es una bañera con patas que va caminando. Y suponemos que nuestro personaje en Fortnite estaría ahí arriba en vez de ellos, ¿no? Y esa es toda la información oficial que nos dieron. Además de estas dos imágenes, como les decía, por acá ya vimos esta. Y la otra es la del gesto terrorífico que dice. Y además en ese momento salió como un pequeño trailer de este evento de Fortnite, de Halloween, en donde aparece un poquito de este gesto y se les voy a mostrar. Bueno, acá empieza con otra cosa, pero de repente, miren, está re maléfico ese Jack, el gesto típico. Hasta ahí entonces fue la noticia sobre Pesadilla antes de Navidad en Fortnite. Bueno, yo estoy todos los días esperando en la tienda que agreguen todo esto. Seguramente va a ser un super pack que va a incluir todo lo que ven acá. Aparentemente estaría por separado el gesto de la bañera. Según lo que dice, porque este otro dice gesto integrado Jack terrorífico. O sea, como que viene con la skin seguramente de Jack. Y después va a haber otro paquete con todo esto, yo pienso. Pero bueno, yo estoy super emocionada esperando a que llegue. Y como les decía al principio, Fortnite es un juego que yo habitualmente, aunque sea a los fines de semana, lo juego un rato. Entonces tengo pensado grabar para el canal contenido sobre esto. Cuando salga a la tienda, cuando lo vayamos a conseguir, mostrarle cómo se ve, los gestos que hacen, jugar una partida capaz o un ratito o algunas partes nomás, solo para mostrarle cómo luce Jack en el juego de Fortnite. Sé que es un contenido bastante diferente al de nuestro canal, pero como es temática Disney, no sé si lo recuerdan, pero ahora me puse a pensar. Y cuando estuvo Mandalorian en Fortnite, también les hice un video acá. Que incluso daban una mochila con Baby Yoda. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Bueno, fue un caso exclusivo, ¿no? Como este. Pero sí, vamos a tener contenido sobre esto en el canal. Pasando a la siguiente colaboración, estamos hablando de, nuevamente, Pesadillas Antes de Navidad, pero en el juego Rocket League. Este sí que lo jugué solo una vez en mi vida. No es mi estilo de juego. Por si ustedes no saben de qué se trata Rocket League, es como fútbol, pero con autos. Entonces, como ven en pantalla, lo que vamos a poder conseguir son como skins, como decoración de Pesadillas Antes de Navidad para colocar a los autos. Desde pinturas, llantas, esas cositas adornos que van arriba. Está todo acá específico en la página oficial de Rocket League. Hay un montón de información. Yo no les voy a leer todo, pero un resumen así por arribita. Pesadillas Antes de Navidad trae alegría a Haunted Hallows. Acércate y escucha porque este año coinciden dos fiestas. Halloween es época de sustos y para el evento Haunted Hallows vamos a sembrar el miedo navideño con productos macabros inspirados en la película de Disney Pesadilla Antes de Navidad de Tim Burton. Los objetos de Jack Skeleton, Sally, Oogie Boogie y Santa Claus llegan a Rocket League. Bueno, acá ven que hay mucha más variedad también de personajes y cosas que se pueden conseguir que en Fortnite solo vamos a tener la skin de Jack, ¿no? Al menos por ahora, tal vez. Yo creo que más adelante, tal vez el siguiente Halloween ponen a Sally. Ojalá que sí. O a Oogie Boogie. No sé, pero si salió uno después seguramente esperemos que amplíen la colección, ¿no? Dice, completa desafíos de eventos para conseguir recompensas que te harán menear el esqueleto o pon a prueba tu valentía con dos modos por tiempo limitado que surgen de entre las sombras. Enfréntate a tus miedos entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre. Acá sí, ya hay fecha de evento en el que se pueden conseguir estas cosas de pesadilla antes de Navidad. Por acá nos dice, lotes escalofriantes con el lote Jack Skeleton. El mundo es tu malvado país de las maravillas. Ponte el emblemático traje a rayas de Jack con la calcomanía Jack Skeleton para el octane o finge que te llevas de paseo a su amiguito flotante con el adorno cero. Pero porfi, intenta no asustar al alcalde. Equípate con la explosión de gol Jack Skeleton y la sonrisa esquelética de Jack aparecerá cada vez que marques para hacer que el equipo rival salga despavorido. O sea, hay un tráiler también, ahora lo vamos a ver porque eso está más interesante que leer todo el texto, pero sí. Como ven, acá está todo bien detallado. Dice, lotes Jack Skeleton, 1500 créditos. Calcomanía Jack Skeleton, ruedas, explosión de gol, letrero del jugador, adorno cero, himno de jugador, this is Halloween. Bueno, acá también hay una calcomanía de Sally. Acá dice, barbas y bichos, habla de Ugi Bugi. Acá dice, lote Ugi Bugi, 800 créditos. Calcomanía universal Ugi Bugi, ruedas Ugi, acelerador Ugi. Otro lote, Santa Clavos, adorno Santa Clavos, ruedas Man Eating. Bueno, yo no sé muy bien cómo es Rocket League, cómo funcionan sus eventos, temporadas, cómo se consiguen cosas, ¿no? Pero acá miren todo esto. Todo esto se puede conseguir en el juego. Va a estar bueno, va a estar bueno. Dice, recompensas de desafío acá. Y hay de todo. Cubo escalofriante. Esto creo que ya no es. Oh, sí. Esto capaz que ya no es de... No, no, ya no es de pesadilla ante Navidad. Pero sí se ve de Halloween, ¿no? En general. Si ustedes juegan Rocket League y quieren saber bien toda esta información, pueden entrar acá, a la página oficial, como yo, que estoy en la parte de noticias. Y les detallan todo, todo, todo. Qué es lo que van a poder conseguir, recompensas, en qué evento, en qué desafío y cosas, ¿no? Que tiene Rocket League. Pasemos a esto que es mucho más visual y vamos a poder apreciarlo bien, que es el trailer, el adelanto que salió hace un rato. Y está genial, la verdad que me da ganas de jugarlo, pero no sé, no sé. Ustedes me dejan en los comentarios qué opinan. Debería jugarlo, a ver si puedo conseguir algo de este evento, aunque después nunca más en la vida juegue Rocket League. Pero como para un contenido diferente en el canal, aunque sea un episodio tratando de conseguir las recompensas de Halloween, de pesadilla ante Navidad. Puede ser, puede ser. Me dicen qué opinan. Bueno, ahí va, lo dejo en silencio por las dudas, pero bueno, ahí está. La vuelta. ¡Miren qué era! Mil vampiros. Ahí sale. Ay, 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 ay. Muy bueno eso, vamos a verlo de nuevo Cuando alguien hace gol Aparece así como ese Además unos Unas lamparitas de navidad Está bueno Se ve muy bueno Ustedes me dicen si debería descargarme el juego Y probar esta actualización A ver si conseguimos algo o no Aunque sea para divertirnos Eso es todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si ustedes juegan Fortnite o Rocket League Déjenme en los comentarios si van a jugar estos eventos Y van a tratar de conseguir estas cosas Yo estoy súper emocionada por Jack en Fortnite Que es como les decía Lo que más juego Pero si ustedes me dicen que está bueno Podemos probarlo Y hacer un episodio como les decía Ustedes no olviden suscribirse al canal Compartirlo Darle like Y nos vemos en un próximo episodio Chau 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 Gracias por ver el video.